Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más Hoy os traigo el siguiente vídeo del maravilloso juego Final Fantasy X Bueno, como ya sabéis, últimamente en el canal estoy subiendo bastantes, bueno bastantes He subido 5 vídeos, si no me equivoco, explicando como se conseguían ciertas cosillas del juego, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en la descripción del vídeo os dejaré esto, ¿vale chicos? Pero bueno, ya os comento que es como, por ejemplo, sacar todas las armas celestiales Conseguir los símbolos y emblemas de dichas armas, conseguir los 26, si no me equivoco, diccionarios al vez del juego Y bueno, poco más, creo que he subido también alguno más, pero bueno, no me acuerdo El caso es que este vídeo pues va a ser exactamente igual, ¿vale? Evidentemente el contenido pues va a ser diferente, pero... Al rollo, que me lío, lo que voy a explicar aquí es como saber la localización de todas las habilidades del juego, ¿vale? En el tablero, esta vez el tablero que os vengo a mostrar, pues es el tablero avanzado, ¿vale? Como ya sabéis, al principio del juego nos están a elegir dos tipos de tablero Que son el tablero básico, que es más, digamos, comprimido Y el tablero avanzado, que es más extenso, ¿vale? Pero el vídeo que hoy os vengo a mostrar es solamente las habilidades del tablero avanzado, ¿vale? Deciros también que esto, bueno, estas imágenes que vais a ver a continuación son hechas del juego de PS3 La remasterización de PS3, ¿vale? Pero esto no implica que no sea compatible con el juego de PS2 Porque es el mismo, ¿vale? Es decir, las imágenes pues son exactamente válidas, igualmente, para la versión de PS2 Dado que ambos tableros, el juego en general, pues es igual, ¿vale? Así que, si alguna vez habéis tenido dudas de cómo sacar ciertas habilidades O cómo se aprenden o dónde están situadas en el tablero avanzado En este caso, pues este es vuestro vídeo, chicos, ¿vale? Así que, vamos a empezar por los especiales del juego Que son, si no me equivoco, 22 Bueno, ya os comento que todas las habilidades del juego existen en un total de 86, si no me equivoco, ¿vale? Que están repartidas, bueno, en diferentes técnicas, por así decirlo, ¿vale? Tenemos por un lado los especiales, tenemos las técnicas Tenemos las magias blancas y magias negras, ¿vale? De técnicas existen 22 de especiales, otros 22 Magias blancas, otras 22 Y magias negras, 21, en este caso, ¿vale? Con lo cual, en este vídeo, pues, vamos a ver, bueno, un poco su localización en el tablero, chicos Para que no os perdáis, ¿vale? Así que, vamos a empezar Empezamos con los especiales Vamos allá Empezamos con los especiales ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.